Aquí vamos a este rumbo para San José, California Vamos a tocar, vamos a pasar el año nuevo allá Aquí vamos agarrando la cuesta para arriba de los baños Mira aquí va el Félix manejando Por allá viene el mundo atrás Aquí vamos a la montaña, mira A la laguna aquí esperando, vamos para arriba Feliz año nuevo a todos los que nos miren por allí Felicidades, esperando que usted se la pase bien Que nosotros, vamos a todos los compas A todos los compas músicos Imperio del Norte, por allá aquí andamos Vamos aquí subiendo para arriba, para la sierra Vamos para San José, vamos a pasar el año nuevo Vamos a recibir el año nuevo allá en San José, California Ánimo raza, como no, bienvenidos Voy a cantar una historia de un amigo muy querido Su nombre es José Medina, lo conocí desde niño Sus padres lo querían mucho, lo trataban con cariño Sus padres tenían dinero y ganado a lo canijo Don Juan Medina decía, tú eres mi único hijo Yo soy tu mejor amigo, cuando gastas no me fijo José Medina gastaba dinero cuando él quería Cuando no traía dinero, también ganado vendía Por donde quiera que andaba, muera y se divertía José Medina ha traído música en el corazón Primero toco guitarra y después el acordeón Ahora toca yo bajo sesgo, me hizo y también saxofón José salió de su tierra a la frontera mentada Y se trajo una muchacha, la mujer que tanto amaba Fueron novios desde niños y nada los separaba Era cabrón el viejo y lo sigue siendo Allá en Fresno, California, trabajaba entre las flores Y entre tanta hembra bonita se encontró nuevos amores Él parecía chuparrosa, robaba de las mejores Fue creciendo poco a poco en la música norteña Y José se daba gusto tocando música buena Cuando una mujer le gusta, la gente casi es ajena Conjunto imperio norteño, tocan música de todas Lo mismo toca una polca, como música de moda Y vuelvo a tocar los codigos, como toca una redoba Cuando regresó a su rancho, el cuero se le enchinaba Ya mis padres habían muerto y la casa abandonada De ganado y del dinero, tampoco quedaba nada Vendremos con una canción que se llama De mi viejo, márquenle como mereció Viene aquella silla echándose a una helada Me dijo venga sí, con lo quiero yo invitar Estando en la botella, tomó el ciento a su lado Me dijo para oreja de algo le quiero hablar Y andaba medio pelo, se miraba contento Así empezó la charla, te quiero aconsejar Prende de su tarta y de sus mil aventuras Pa' que evite las piedras con que fue a tropezar Me dijo que la vida nunca debe ser injusta Que así como la vivas, así te han de tratar Que más vale callado y nunca hablar de nadie Aunque se han hecho el camino, un día se han de topar Me dijo ser un buen hombre y no olviden los principios El rico está más pobre, trátalos por igual Mi caballo, mi cabeza, mi antena es poderoso Ya hablará de morirse, siempre es el hoyo igual ¡Ánimo! ¡Vamos! 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 Me enamoré porque eres muy bonita Porque te vi portarte decentita Pero ahora sé que no vales la pena Porque vergüenza no tienes ni tantita Porque te amaba y siempre te respetaba Porque pensaba que yo iba a ser tu dueño Te di mi amor que fue bueno y bastante Pero tu amor no fue bastante bueno Hay muchas brujas que tienen buena suerte Se madrean y prometen quererte Quiero decirte que ya no me molestes Porque tu amor a mí no me divierte No sé por qué Tú siempre me humillabas Tal vez pensaste que yo venía del rancho Yo trabajando y tú te la pasabas Muy encantada entreteniendo al Sancho Quiero que sepas que en muchas ocasiones En mi coraje quisiera maldecirte Yo que conozco bastante maldiciones Pero hoy no sé cuándo pueda dirigirte Solo una tuve pasada en contra tuya Si canto así es Porque ando lastimado Porque ando lastimado Pero eres tú La que me ha aconsejado Que es mejor solo Que mal acompañado Con un pesar por dentro Con el remordimiento Y con el sentimiento De no volverte a ver De no volverte a ver Pregunto las razones Porque dos corazones Tan llenos de ilusiones Se dejan de querer Horrible desencanto Seguir sufriendo tanto Y derramar el llanto Por un lejano amor Vivir desesperado Vivir desesperado Vivir aguardando Sentir esas cansadas Tan llenos de dolor Cargando con mi cruz Camino por el mundo Sin cesar Como un judío errante Sin parar Sin sombras y sin luz Caído y sin amor Caído y sin amor Vacío y aporrento Y sin calor Hasta que Dios abrí Me dé otra vez Su amor Cargando con mi cruz Vacío y aporrento Vacío y aporrento Y sin calor Vacío y aporrento Como un judío errante Y sin calor Sin sombras y sin luz Caído y sin amor Vacío y aporrento Vacío y aporrento Y sin calor Vacío y aporrento Hasta que Dios al fin Me dé otra vez Su amor Cuando sientas cansada La vida Y odies a ese hombre Y si acaso Te queda memoria Recuérdame a mí Que te sigue esperando Con ansias Siempre este rey pobre Que me dio hasta el palacio Por verte dichosa y feliz Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Ni tus besos Ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabra de rey Mi fortuna La puse en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Y un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre Llorando día y noche Eras por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen Las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó Porque yo no compré Tu pobreza Ni tu amor Ni tu amor Ni tus besos Por amarte Con toda mi vida Con palabra de rey Mi fortuna La puse en tus manos Y con ella Te fuiste Y un rey pobre Dejaste con ganas De volverte a ver Un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos Mirando un retrato Sin decirle a nadie Cuál es su dolor Si se caen Las torres más altas Por eso un rey pobre Por amor quedó No rey o no No rey Arre, ay, yo quería Arre, ay, yo quería Arre, ay, yo quería Todos alguna vez hemos sufrido Unos más, otros menos Pero los que han vivido en carne propia una pérdida tan grande Me van a entender No hay dolor más grande que perder a un padre Dijo un día un amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir, no quieres llorar Unos alertaban a los que lloraban pues querían al hombre Otros murmuraban no les dejó nada, dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos y en casa un tesoro Cariño, granel, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Si supiera como lo extraño viejo Pero sé que un día vamos a estar juntos Para siempre Madre ya no llores Mira que las flores se están marchitando Se te fue un amigo que estuvo contigo Fueron muchos años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Soy una canción y es para el viejón Por si no lo saben la compuse yo Ha pasado el tiempo y vieran que lo extraño Como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo Nunca se me olvidan Recuerdo este tiempo cuando yo era niño Oigo sus regallos y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel Porque fue mi padre ese que se fue Oigo suau Por si no lo excessaba Número Un saludo